Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram. Bueno, por si no lo sabes, en el canal principal de Mascotas y Familias Felices te he contado cuáles son los mejores y los peores alimentos, piensos, cuidos, croquetitas... Pienso alimento comercial para nuestros gatos. Y leyendo las etiquetas te digo cómo lo puedes reconocer. Pásate y échale un vistazo a ese vídeo que te puede interesar si todavía no lo has visto. Bueno, traigo ese vídeo porque la pregunta va en relación con él. Me dicen, hola Carlos, enhorabuena por tu trabajo, es de mucha ayuda. A raíz de tus vídeos sobre alimentación animal, hay algunos piensos que dicen tener taurina 0,1%, de la cual solo 400 miligramos, es decir, 0,04%, son adicionados. Otros piensos incluso dicen tener 0,2% de taurina en la tabla de componentes. Pero esta taurina no es adicionada, ya que no se añade como aditivo. ¿Nos podemos fiar de la taurina que dicen contener si no es taurina adicionada? Muchas gracias y un saludo desde Bilbao. Bueno, pues un saludo a ti también y gracias por ver el vídeo. Bueno, si no sabes un poco de lo que va la taurina, la taurina es un aminoácido esencial para nuestros gatos. La necesitan para vivir. ¿Qué pasa? Que esa taurina está presente de manera normal en las carnes de animales. Me da igual que sean pescados, que carnes de animales terrestres, pero la taurina con el calor de hacer el alimento se pierde, se acaba descomponiendo y entonces no es útil para nuestros gatos. Es por ese motivo por el que algunos alimentos comerciales, o la mayoría de los alimentos comerciales, deberían añadir taurina, suplementarla al alimento para que nuestro gato reciba la que necesita. ¿Y cuánto es la que necesita? Entre 0,1%, 1000 miligramos por kilo, a 0,13%, 1300 miligramos por kilo. De ahí para arriba. Entonces, si la taurina te dicen en la etiqueta que está adicionada, es porque se han hecho las mediciones después de obtener el alimento y se quiere suplementar ese alimento con la taurina que necesita nuestro gato para que sea completo el alimento para él. ¿Qué pasa? Que no toda la taurina se pierde cuando se realiza el proceso para la fabricación del alimento. Hay algunos alimentos que pierden más, otros que pierden menos, en función del procedimiento al que se haya sometido. Y por eso, algunas marcas necesitan suplementar con más y otras necesitan suplementar con menos. En relación a lo que me comenta la pregunta de si en la tabla de componentes aparece, pero no aparece como un aditivo, te tengo que decir que no tienen por qué declarar todos los aditivos en el pienso. Lamentablemente, la ley no les obliga y por lo tanto, eso va a gusto del fabricante. Si aparece en la tabla de componentes, los componentes analíticos del pienso, en ese caso, significa que después de haber realizado las mediciones en el alimento finalizado, la taurina está presente en esa proporción que te dicen. Es decir, que es realmente lo que contiene el alimento. Y por eso, sí te tendrías que fiar, porque, como te digo, puedes no decirte cuánta le han puesto de más, pero si te dicen cuánta tiene el producto terminado, pues eso es realmente lo que nos interesa, porque es la que nuestro gato se tiene que comer. Así que lo que te dice el fabricante en la tabla de componentes es realmente de lo que está hecho el pienso, lo que contiene el alimento de tu gato. Por eso, si te dicen que tiene 0,2% de taurina, está por encima del mínimo que necesita tu gato y sería adecuado.